No más centros de pago, pueden pagar en centros comerciales, pueden pagar en tiendas de autoservicio, pueden pagar en las cajas de recaudación, hay muchas alternativas aquí en la presidencia y en Catástrofe. ¿Y cómo mira la respuesta de la ciudadanía? Extraordinaria, extraordinaria. Muy responsable, sobre todo de la gente pobre, que es la primera que viene a pagar. Los ricos son los que pagan al último. Presidente, ¿cuándo va a nombrar a usted, Cristian Mayor? Hoy en la tarde. ¿Sobre la renuncia de la oficial? Sí, renunció ayer en la noche para atender la invitación del partido, que lo invitó a integrarse al partido. Eso lo va a dar a conocer el partido. Yo voy a dar a conocer ahorita lo de las tres. Ando buscando a ver a quién encuentro aquí a las tres.